Mi escondedero y mi refugio eres tú En tu palabra he esperado mi Señor Del mal camino me he apartado Y tu palabra he guardado Para no pecar contra ti Señor, mi alma te anhela hoy Hálame, santifícame, oh Dios Conocer tu voluntad Y en ti esperar Para así poder entrar Al tantísimo lugar Anhelo más de ti Tu gloria quiero sentir Conocerte más Es mi deseo Hoy Vivifícame en tu palabra Ven y lléname, Jesús Tu Espíritu Quiero hoy en mí Oh Señor Mi alma te anhela hoy Háblame, santifícame, oh Dios Conocer tu voluntad Y en ti esperar Y en ti esperar Para así poder entrar Al santísimo lugar Anhelo más de ti Tu gloria quiero sentir Conocerte más Conocerte más Es mi deseo Es mi deseo Es mi deseo Divifícame en tu palabra Ven y lléname, Jesús Ven y lléname, Jesús Ven y lléname, Jesús Tu Espíritu Tu Espíritu Quiero hoy en mí Amé lo más de ti Tu gloria quiero sentir Conocerte más Conocerte más Es mi deseo Ah Ah Contigo quiero estar En tu presencia Disfrutar Ah 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 Más de ti